Los mejores trabajos no los publican, es responsabilidad de uno encontrarlos. No leemos novelas porque las novelas son vidas ordenadamente expuestas. Notemos que nosotros no tomamos nada de azúcar, nada de harina. Así que utilice esta novela como un medio para viajar. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Retratar el caso de tantos periodistas que he conocido, que sueñan con ser escritores y que se quedaron a mitad de camino. La paz tiene menos narrativa porque tiene menos historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!